¡Listo! ¡Saben muy buenos días, República Dominicana! Sean todos bienvenidos a La Cocina de Wandy a través de este su canal 4 y por supuesto, Dominican View para todos los Estados Unidos. Estoy feliz y contento de estar nuevamente con ustedes. Y yo les tengo una noticia. ¡Wow, Dios! Miren. Hoy yo tengo el placer, el privilegio de celebrar hoy, lunes, 14 de marzo del año 2016. Mis 11 años en este canal 4RD. ¡11 años! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡11 años! Donde usted me ha hecho el favorito de la cocina típica dominicana. Donde 11 años usted ha dicho que yo me he caracterizado por ser el chef del pueblo, el chef del pueblo dominicano. Y tal como me pusieron hace unos años atrás, el dueño del sabor dominicano. Hoy, yo voy a hacer una de mis primeras recetas. Cada vez que me toca el aniversario del canal, hago una de mis primeras recetas. Eh... Y hace... Y me costó conseguirla. Me costó conseguirla. Eh... Era marzo 19 del año 2005 cuando hicimos esta receta. Y estoy muy contento porque cuando pasan los años, uno va viendo el fruto, el trabajo. Eh... Busqué... ¡Ay, ay, 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 muchachos! Busqué un cassette que lo quería poner hoy, pero está todavía en VHS. Yo dije, yo no puedo poner eso. Yo no puedo poner eso. Yo... Flaquito así. Dios... Yo creo que yo no había ni viajado en esa época. Terrible. Pero de verdad, de verdad, gracias. Cuando Dios le prometa algo, espérelo. Espere con paciencia. Espere para que usted vea los frutos. Un día como hoy... Estaba Evelyn Rojas conmigo. Y un día como hoy, cuando comenzamos en el canal, 4, Dios mío, cuánta gente que ha pasado por aquí, cuánta gente que he visto pasar, cuánto apoyo de patrocinadores, cuánto apoyo de... De mi gente de Arroz Campos, casi toda la vida con nosotros. Mi gente de Mercastit, que fueron los primeros que nos dieron el apoyo. Mi gente de CCN, gracias. Gracias por este apoyo durante 11 años. Sobre todo a Dios que ha permitido que yo haya sido de bendición para muchos de ustedes. Porque si he visto, si he tenido testimonios en estos 11 años de lo que Dios ha hecho, yo no se lo puedo explicar. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Vamos a cocinar en el día de hoy. Y por supuesto, vamos a poner los ingredientes en pantalla de estas bolitas de queso gourmet. Nunca las voy a olvidar. Mire que he hecho muchas bolitas de queso, pero esta no la había vuelto a hacer desde hace 11 años en este, en el mejor canal de la República Dominicana, haciendo historia en la televisión dominicana. Porque todos los grandes, los que han salido, todos hemos iniciado aquí en este Canal 4. Bendiciones. Ay, no me puedo ir. Me acuerdo un día como hoy que me dijo Soy Lapueyo. ¿Quieres ser una estrella? Pórtate como una estrella. Haz las cosas bien hechas. Bien hechas. Y hace 11 años yo recibí el espaldarazo de Soy Lapueyo, de Doña Leonor, con belleza para todos. Manuel y Hermes, Dios mío. ¿Cómo no decirlo? Freddy, que tiene muchos años con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Porque la verdad no me puedo ir a poner la reda sin hablar de esto. Hoy, una receta de hace 11 años. Hoy, lunes, 14 de marzo del año 2016. Bendiciones y ponemos la receta en pantalla. Música Para hacer estas bolitas de queso gourmet, voy a hacer, voy a utilizar una libra de queso mozzarella rallado. Una libra de mozzarella rallada, que es una libra de queso mozzarella. Siempre que hay muchas bolitas, la he hecho con queso amarillo, con queso de colmado. Pero cuando yo inicié el programa, era como todo así muy gourmet. Entonces, hasta el nombre le puse en aquellos años. Bolitas de queso gourmet. Tres cucharadas de queso parmesano. Un huevo. Tres cucharadas de harina de trigo. De harina blanca. Una cucharada de polvo de hornear. Dos tazas de pan rallado. Y aceite de freio. Música 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 Miren, la gente que no está viendo es a través de Dominican View. Véanme a decirle que me han dicho que si es que ya no me estoy viendo. Sí me estoy viendo. Lo que pasa es que creo que ahora estoy a las tres de la tarde. Creo que ahora estoy a las tres de la tarde. Ha habido unos cambios de hora a través de Dominican View. Pero sí, todavía seguimos, por supuesto, viéndolo en todos los Estados Unidos. Miren hoy. Vamos a hacer las bolitas de queso. Música Para que tenga un huevo. Hace once años de esta receta. Vamos a coltado. Miren, aquí tengo las tres cucharadas de harina de trigo. De harina blanca. Tengo la cucharadita de polvo de hornear. Música Yo necesito sal y pimienta. Sal y pimienta. Por abajo, exacto. Gracias. Pues. Vamos a ponerle. Música Miren aquí. Emanuel, ¿sabes qué? Tráeme la sal normal. Ven que voy a perder como mucho tiempo con esto hoy. Y aquí tengo que ponerle suficiente sal. Puesto. Voy a ir poniendo pimienta. Música Mucha, 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 mucha sal. Exivo cup. Un poco de sal. Ahora sí. Y voy a mezclar sal, pimienta. El polvo de hornear con la harina blanca. Porque usted va a ver que cuando vayan friendo, esto va a ser un efecto blob. Muy chulo. Aquí tengo el queso parmesano, que le va a dar un sabor exquisito a estas bolas de queso, a estas bolitas de queso gourmet. Me encantan. Mezclo, mezclo, mezclo. Y aquí tengo la libra de queso mozzarella rallado. ¿Vio? En el supermercado ya lo venden ralladito. Música Vamos a darle aquí. Y vamos a mezclar bien el queso con la harina y el polvo de hornear. Recuerde que mezclé el polvo de hornear con la harina de trigo porque quiero... Hay una cosa. Estas bolitas son de queso. No me venga usted, no me venga usted, que estas bolitas van a saber más harina que a queso. Que generalmente cuando uno compra palitos de queso por ahí, bolitas de queso, no son de queso. Ven el queso de lejos. Realmente son de harina. Y usan lo mismo que yo usé de harina de queso, lo usan de harina y lo que usé de harina de queso. Es todo lo contrario, ¿eh? El polvo de hornear, uy, que olor tiene. El polvo de hornear le va a dar un... Usted va a ver como ella, cuando son chiquiticas, cuando frían hace un bluff y le van a dar ese efecto de bluff. Me encanta. Mezclo, mezclo, mezclo. Bien. Entonces, aquí tengo pan rallado. No, lo voy a poner aquí. Mira, aquí tengo un huevo. Y voy a limpiar. No, está bien. Voy a poner aquí, déjame buscar otro plato. Busco otro plato. Aquí voy a poner un poco de pan rallado. Aunque yo le diga una taza, dos tazas de pan rallado, no lo use todo. No sea que no lo necesite y así le queda pan rallado, ¿eh? Ahí está. Entonces, miren, con la ayuda de la espátula, yo voy a mezclar el huevo. Con el queso y el pan rallado. Listo. Miren, miren, y miren cómo se me va haciendo una pasta. Déjame yo poner de una vez. Voy a poner el aceite de freír a calentar. Miren ahí, mezclo el huevo bien con la mezcla anterior. Y le voy a poner una cucharadita de aceite, una cucharada de aceite al queso. Bien, y miren ahí. Me encanta para picar, para nuestros hijos. Uy, 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 ahora que van a tu una semana en la casa haciendo nada. Ideales estas bolitas de queso. ¿Vio? Miren ahí. Bien, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Una libra de queso mozzarella rallado. Tres cucharadas de harina de trigo blanca. Un huevo. Una cucharadita de aceite. Una cucharada de aceite. Una cucharadita de polvo de hornear. Y sal y pimienta al gusto. Esta es la mezcla de estas deliciosas bolitas de queso mozzarella. Que en otras ocasiones lo hemos hecho con queso amarillo. Pero hoy, que estamos celebrando nuestro once aniversario. Y estamos haciendo recetas de hace once años. Pues vamos a disfrutar. Recuerden que esta es la cocina de Wendy. Que de aquí para gustoso. Fidelity 941 en el 809-36809-41. Y los sábados de 9 a 10 de la mañana por sol. 106.5 FM. La más interactiva. Vámonos una pausa y bajamos en breve aquí a formar bolitas. Y a disfrutar de esta receta que me trae mucho, mucho se recuerda. Le voy a hacer una historia de esta receta que todavía me acuerdo hace once años. Bendiciones. El sabor de esta temporada es de Paco Fish. Es porque siempre pega con todo. En tus blocrios, en tus ensaladas. Y los guisos más sabrosos se hacen con Paco Fish. La completa nutrición de tu familia. Se mantiene día a día con sardinas y atún. Paco Fish. El desayuno o el almuerzo, en la merienda o en la cena. Y también las picaderas deben ser con Paco Fish. Paco Fish, el sabor de la cuaresma. Avalado por la Sociedad Dominicana de Cardiología. De biología, sardinas y atún Paco Fish. Ahí está. Listo. Mire, si quiere hacer estas bolitas de Paco Fish, las puede hacer perfectamente. Sustituye el queso por un poco de atún o de sardina y listo. Entonces, aquí tengo listo la mezcla del queso. Voy a utilizar, mire, me voy a poner un poquito de aceite en la mano. Tengo mis manos limpias. Y voy a amasar acá. Y voy a recoger todo el queso. Tal cual. Ay, yo soy soy agayú. ¿Tú te imaginas una bola de queso así de este tamaño? O sea, fuera maravillosa. Voy a utilizar, mire, poquito queso porque las bolitas las voy a pasar por pan rallado. Míralas ahí. Chiquitita. Usted va a ver cómo las bolitas van a crecer por el efecto del polvo de hornear mezclado con la harina. Recuerda que estas bolitas son de queso. No son de harina. No engañe a la gente si lo va a hacer para venta, ¿eh? Primero vamos a hacer. Usted va a ver ellas cuando ya están listas, cómo hacen bloc para arriba. Me encantan. Yo creo que mientras más chiquititas, más firmes quedan. Y definitivamente... Más sabrosos. Recuerda no hacerla muy grande, ¿eh? Ya el huevo lo tiene el queso adentro. O sea, que no hay que pasarlas por huevo. A diferencia de las croquetas, que las croquetas se pasan por huevo. No es necesario. Y si fuera a hacer estas bolas de queso de harina, de queso amarillo, perdón, no es necesario pasarlas por pan rallado, ¿ok? Puede eliminar el proceso del pan rallado. Y miren, esta tarde, esta tarde voy a estar en Jumbo La Vega, si Dios lo permite. El martes, jueves 17, voy a estar en Jumbo... Ay, padre. Jumbo Moca. El sábado... 19. Voy a estar en Jumbo de Santiago. A mi gente de Santiago. Si este programa lo pasamos el viernes, entonces sería mañana, mañana, sábado. Si hoy usted lo está viendo, hoy viernes. Cualquier cosa, váyase a las redes de JumboRD, arroba JumboRD. En... En... Instagram. Para que usted vea ahí los teléfonos y todo, dónde comunicarse para mañana, para estar desde esta tarde haciendo la temporada de cuaresma en Jumbo, lo máximo. Me van a cobrar aquí en el canal el anuncio, pero no quiero dejar de decir dónde voy a estar con ustedes, para poder utilizar este medio, para poder estar con ustedes. Ahí está. Está bien caliente el aceite. Miren ahora. Con ayuda de las manos, espolvoreamos bien las bolitas de queso. ¿Lo vio? Y ella se le va a pegar, se le va a pegar a cada una, para que le queden bien lindas. Jockey, please, pégate un poquito ahí. Que se vea ahí más cerquita. Se las voy a poner de este lado. Miren. Algo importante con esta receta. Esto no puede quedar como un masacote viejo, feo, vuelto, tirado, las bolitas de un tamaño de una y otra de otra. Deben quedarle lo más uniforme posible. Y aunque usted la vea chiquitita, usted va a ver en un ratito el efecto del polvo de hornear sobre ellas. Me encanta. Miren ahí como se van viendo las bolitas. Voy a ir haciendo un par de bolitas más. Si usted ve que se le pega de la mano, se pone un poquito de aceite. Estoy casi pasándole el Manuel. Vamos a poner un poquito más de aceite. Lo bueno es que con el huevo... Ah, otra cosa. Si no las quiere freír, no las fría. ¿Sabe qué usted va a hacer? Si usted no las quiere freír, hágala. Las puede hacer al horno. Las pone en una bandeja y las puede hacer al horno. Y ya cuando estén doraditas, igual, el efecto del polvo de hornear lo vamos a lograr. Perfectamente. Esta me quedó muy grande. Vamos a ver. Mis bolitas de queso gourmet. Les decía que cuando yo hice esto hace 11 años, aquí había un programa de cocina en el canal 4, un poco antes de yo estar. Y yo recuerdo... ¿Qué hacía Lander aquí? ¿Era camarógrafo? ¿Era camarógrafo o director? Era camarógrafo Lander y mi director era... ¡Felo! Sí. Sí, señor. Cuando entramos hace 11 años, mi director era Felo. Mi coordinador. Mi coordinador, ¿verdad? Mi director era Martínez. Mi director era Martínez y la tituladora era Cati. Sí. Que ahora Lander y Cá. No. Sí. Sí. Yo creí que mi primera tituladora había sido Cati. Y Leonel está aquí todavía. Saludo a Leonela, 11 años, peleando con Leonela. He visto... ¿Ha estado preñada, Leonela, en esos 11 años? Sí. Claro, he visto la barriga de Leonela dos veces, ¿verdad? Sé que la he visto. Ah, no. No sé de quién es. ¿Y cuándo tú entraste a este negocio? Entonces tú entraste un par de años después. ¿Y Sotero estaba al principio? Sí, Sotero era el camarógrafo del principio. Pero aparte de Sotero había otro. Estaba Conejo y el Español. Es verdad. Eran los tres camarógrafos del entonces. ¿De quién? ¿Tú eres hijo del Español? ¿Y dónde está él? Ay, pero qué fresco y atrevió. Dice que la mentira... ¿Y dónde está él? ¿Dónde está tu papá? ¿En España? ¿Y por qué tú no te has ido? Tan chulo que es España. Oye, me lo saluda. Cuando hable con él, si es que habla. ¿Te manda lo tuyo? ¿Tu pamper y tu cosa? No, todavía. Ok. Vamos a ver. Miren aquí, chicos. Voy a llevarlo a la nevera. Ok. Lo muevo. Recuerden... Que todo lo que lleva harina... Todo lo que lleva harina. Todo, todo. Que usted vaya a freír. Antes de freírlo, usted tiene que llevarlo a la nevera. Vamos a hacer estas poquitas que me quedan ya. El hijo del español. Ay, sí. Me recuerdo de él perfectamente. Sí. Que todo el mundo le decía... ¿Y qué tú haces aquí? ¿Te acuerdas? Eran los tres camarógrafos. Sotero, el español y Conejo. Al Conejo yo le he visto en Nueva York. Ay, 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 ay. Y el de sonido era Tancredo. ¿Cierto? ¿Era Bunman? No, no es Bunman eso. No, señor. No, señor. No, señor. Amadito. Tancredo era el jefe. Bueno, sí, pero era el... ¿Sigue siendo Kelly? ¿Qué? Yo me acuerdo de Tancredo. Sí. Ariti denotaba. No, Ariti denotaba en esa época. Miércoles, cuántos recuerdos. Estaba pegado en ese entonces... Ay, 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 ay. Un merenguero muy famoso que Tancredo le hacía la música. Julián de Oro Duro. Estaba muy pegado en esa época. No, no es cierto. Pero quien venía a ponerme los micrófonos era Tancredo. Seguro. Ay, ahí pegué. Y el de Luce. Bombillo. Bombillito. Pero había uno que era cansado. Ese era el... Sí, pero él no era camarógrafo. Cansado era... Pero era como estudiante. Cierto, ¿verdad? Y te voy a decir que no eras sotero desde el principio. Te equivocaste. Era uno que se llama Ambiori. Ambiori, que después estaba en color visión conmigo. Ecopeta. Era Ambiori. ¿Para que usted... Ambiori era estudiante? Era con el cansado. Wow, yo me acuerdo. ¿Y por qué le dicen el cansado? Todo el tiempo cansado. ¿Y dónde está él? ¿Cansado? Pues voy a tener que ir a telesistema. Dame una vuelta. Saludar cansado. No, 11 años. Miren, ya yo estoy listo. Ya casi me voy a pausar, ¿verdad? Miren ahí. Vamos a pasarla por pan rallado. Y vio cómo no utilicé todo el pan rallado. Miren qué voy a hacer ahí, de hecho. Ya voy. Miren. Ahí le pongo pan rallado. Pongo mis bolitas. Las llevo al freezer, a la nevera. Si las puedo llevar al freezer, miren, puede hacer esto para vender. Puede dejar esto listo y pongo un letrero afuera. Vendo bolitas de queso, quipe, pastelito, de todo. Y para hacer sus eventos y sus actividades. Perfecto. Pensando yo. Concha de... No había Facebook cuando comenzamos el programa. Ni había Instagram. Increíble. Y ahora uno tiene tanto acceso a la comunicación. Recuerden mi Instagram. Arroba Wandi Robles. Es nuestro Instagram. Arroba Wandi Robles. Y el Facebook. Wandi Robles. Y mi Twitter. Arroba Wandi Chef. Vamos a ver. Miren aquí. El aceite. Estaba bien caliente. En lo que fuimos a comerciales, lo apagué. Y en lo que él va bajando un poquito la temperatura. Porque yo no puedo poner el aceite tan caliente para freír. Porque miren qué va a pasar. Se van a quemar las bolitas por fuera y por dentro no se van a terminar de cocer. ¿Ok? Miren, ya están listas. Pónganla a la nevera por lo menos 15 minutos antes para que le quieran... Y miren, yo les voy a hacer una prueba ahorita. Miren como todas crudas caben dentro del circulito. Usted va a ver cuando frían cómo van a crecer. Algo importante. El día que no dijiste una historia. El día que yo hice esto, yo fui poniendo bolitas. Era un estudio ya diferente. Y yo fui poniendo bolitas en una esquina. Hoy cuando yo me vine a dar cuenta, entre Felo, Conejo y todo el grupo se habían comido todas las bolitas. Y al final del programa nada más pude presentar como seis bolitas que eran las últimas que estaban en él. Porque en el otro programa de cocina se usaba que traían cosas listas. Y lo que se hacía en el programa no era lo que usted presentaba. Dije que ¿dónde estaban las bolitas? Pero tú te las comiste. Quedaron seis bolitas que eran las que estaban en el caldero. Nunca lo voy a olvidar eso. Y la verdad que son de las anécdotas de estos once años. Miren, les recuerdo bacalao noruego. Ahí está. Recuerden que bacalao noruego es bacalao del bueno. Y que descubre toda la variedad de platos que puedes hacer con bacalao noruego. Un producto con algo con alto contenido proteico y muy bajo en grasas y calorías. Llenos de vitaminas, pósporo y muchos minerales. Por eso les recomiendo bacalao noruego que nos garantiza nutrición con calidad. Bacalao noruego es bacalao del bueno. Síguenos en Facebook Bacalao Noruego. Ahí está. Vamos a echar las bolitas entonces. Ahora sí. No las mueva hasta que ellas solas hagan bluff y suban. Vamos a dejar que el aceite todavía está muy caliente. Déjame poner como quiera estas bolitas en un poco de papel toalla. mam, 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 mam. Deliciosas. Tú ve, esa se la pueden comer adelante. ¿Dónde está la bolita que yo traje? Ay, ay, ay. Nunca voy a olvidar eso. Y Lander, usted va a comenzar el programa adentro. ¿Cómo así? Que salga y usted entra. Porque la persona que estaba así era que lo hacía. Y siempre estaba la frase. Pero no es así que se hace. Fulano lo hacía así. Yo dije, pero ven acá. Esto no es fulano. Cada cocinero tiene, ¿verdad? Cada cocinero tiene su estilo. Vamos a freír ahora. Vamos a ponerla. Ahora sí. Miren ahí, como ellas van creciendo. Me encantan estas bolitas. doraditas. Doraditas. Me encantan. Miren, la puede hacer con salsa roja, con salsa rosada, para cumpleaños de niños, cumpleaños infantiles. Doña Miguel para la Junta de la Iglesia. Buenísima. Vamos a ponerla ahí. Vamos a ver las otras. Vio como ellas todas cabían dentro del círculo y después que están fritas, van subiendo su... van subiendo su... su tamaño. Vamos a encender el aceite un minutito ahí. Vamos a ver. Vamos a esperar ahí que se vayan poniendo doraditas. Ahora sí. me encanta esta receta. Realmente me recuerda mis primeras recetas en este su canal 4. Ahí está. que antes era hacer TV. Vamos a sacar esta. Mire, trata de no moverla hasta que usted no vea que floten. Cuando flotan ya están listas. cuando flotan ya duplicaron prácticamente su tamaño. Quiere decir que el polvo de hornear hizo su función. Ahí está. ¿Tiene hambre? ¿Qué tú haces de este lado? señores, si algo, si algo no ha cambiado en estos 11 años es que todavía le velan la comida a uno. Así que se dice cuando están velando la comida, todavía le velan la comida a uno en estos 11 años. Vamos a ver. Deje ver dónde las voy a servir. como son para picar. Como son para picar. Ey, viejo. Ay, dispensa. Dispensa usted. ¿Cómo le va? Y era Sócrate. Sócrate, ¿verdad? Sócrate, ¿qué? Se garra. Era Sócrate se garra. Era el director de Tramoya hace 11 años. Pegué ahí también. Vamos a montarlo aquí. No, Miguel no estaba. Ah, no, pero no en el turno de la mañana. No, señor. Él podía estar, pero no estaba conmigo. De eso estoy yo casi seguro. Ay, déjame ver. Mira, me van a caber todita aquí, Manuel. ¿Eh? Me encantan las bolitas de queso. Tengo la primera camada. Mira, hermano. Ahí está. Vamos a poner la moví. Vamos a poner esta aquí. ¡Wow! ¡Wow! Están calientitas. Mire lo que rindió. Una libra de queso. Mire, esto es un buen negocio. Se lo digo en serio, ¿eh? Para usted buscársela ahí en su barrio, ponga en la nevera, póngase a hacer bolitas de queso. En verdad, está chimeando por Facebook y está viendo cosas. Ponga eso, muchachos, a hacer bolitas de queso. Lo guarda en la nevera. Las vende por docenas, por dos o tres docenas. Cualquier cumpleaños, cualquier cosa, es una manera perfecta de poderlo hacer. ¿Ok? Ahí está. Y por supuesto, desde el primer día de nuestro programa, esta cocina la ha embellecido, la ha engalanado, mi jardín Constanza. ¡Wow! Hegel, cuánta historia con Reynor, con Raymond, con el tío Julio y la tía Yolanda. ¡Cuánto hablar! ¡Cuántos años conmigo! El Jardín Constanza. Recuerde que el Jardín Constanza es el supermercado de las flores en el 809-688-7072. Y por supuesto, alguien que también comenzó con nosotros fue nuestra gente de Bacalao Noruego, Bacalao del Bueno. Recuerda que descubre toda la variedad de platos que puedes hacer con Bacalao Noruego. Me encanta porque el Bacalao lo puedes hacer con locrio, con pasta, en ensalada, croquetas de Bacalao, paella de Bacalao, lo que tú quieras y sobre todo que tiene un alto contenido de fósforo, vitaminas y muchos, muchos minerales. Por esto, les recomiendo Bacalao Noruego que nos garantiza nutrición con calidad. Bacalao Noruego es Bacalao del Bueno. Síguenos en Facebook. Bacalao Noruego. Ahí está. Chicos, ponemos en pantalla los ingredientes de estas deliciosas bolitas de queso gourmet y bajamos de una vez para que usted vea cómo quedaron por dentro. Realmente, deliciosas bendiciones. Bacalao Noruego. Bacalao Noruego. Bacalao Noruego. Bacalao Noruego. Bacalao Noruego. Bacala allow bothered Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es inevitable recordar que un día como hoy Yo recibí las bendiciones de mi papá Que hoy no está conmigo Que también ustedes fueron parte de ese proceso Parte de ese proceso de mi papá Y que ya hoy está mora con el Señor Pero no ha sido fácil Recuerdo las bendiciones que me echó el viejo Un día como hoy Mi mamá, mis hermanos Y mi esposa, mi hija Que cuando Nicole vino al estudio por primera vez Solo se le veía la cabecita Nicole tenía dos años casi Tenía un año y pico Nicole Y solo se le veía la cabecita Y hoy ya es casi toda una señorita Muchísimas gracias Gracias por su amor Sobre todo gracias por su amor Y gracias al director que tenemos actualmente En nuestro canal 4 A los directores que han pasado Por la voluntad A los muchachos A todos ustedes chicos Porque sin ustedes tampoco hubiera sido posible Estar estos 11 años hoy Celebrándolo en el aire Hoy lunes 14 de marzo del 2016 Ven acá Joquito Ven, algo que no me puede quedar Una receta buena, bonita Barata y bendecida Como siempre ha sido Vamos a ver, cógelo aquí, ven Más cerca, más cerca Uff, pero eso está lejísimo Que no se vea lo negro Afuera difícil Ya no se puede más de ahí Si yo me acerco a la cámara así Dale, ven Dale, dale, dale Ahí, ahí Más para allá ¿Tú fuiste un foto? Ahí Vamos a ver, ven Exacto Una, dos Mira, 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 mira Ay, 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 ay Está más bueno Nos vemos mañana Gracias, bendiciones La cocina de Wandy Por aquí, Canal 4 RD Más para allá Gracias por ver el video.